No se atropelló a nadie, o sea, yo jamás se atropelló a nadie, menos me dio a la fuga, nunca lo hubiera hecho, o sea, soy recontra responsable. Su nombre está en boca de todos, no por sus actuaciones ni sus logros artísticos, tampoco por sus romances. Fiorella Cayo podría ir a la cárcel. Ocho años de pena privativa de libertad y 11.000 soles de reparación civil, ha solicitado la tercera fiscalía penal del Colo Norte de Lima para ella. Lo que me indigna de ella es la indiferencia, la indiferencia que ella ha tenido conmigo, en ningún momento me ha querido auxiliar, se ha negado. Los hechos se produjeron en el 2010, cuando la artista fue acusada por la suboficial de tránsito Angélica Mercedes Mendoza Gómez de haberla atropellado y luego de eso se habría negado a socorrerla a un hospital. Simplemente le solicité su documento porque ella había cometido una infracción y se negó a darlo, y lo peor, que se negó a auxiliarme. ¿Ah, sí? ¿La atropelló? Me atropelló, con la gente de adelante. ¿No ha pasado nada de eso? ¿Es mentira lo que tú has dicho? Ella puede decir muchas cosas, pero lamentablemente la cosa no ha sido así hoy, ¿no? Y lo que me indigna de ella es la indiferencia, ¿no? La indiferencia que ella ha tenido conmigo, en ningún momento me ha querido auxiliar, se ha negado. El abogado defensor de Mendoza está convencido que si se confirma la acusación contra Cayo, la justicia sentará un buen precedente para evitar que más policías sean agraviados de la misma manera. Mi patrocinada renuncia a cualquier reparación civil y por el contrario, si es que hubiera alguna reparación civil la vamos a donar a cualquier institución que necesite ese dinero. Nosotros no queremos dinero, lo que queremos es crear un precedente ante la sociedad para que la sociedad se dé cuenta de que no podemos mancillar ni el olor de la institución, menos aún agredir a un funcionario público. Fuimos a la casa de la suboficial, pero no la encontramos. Su abogado fue claro al señalar que Cayo agredió a su defendida al intentar darse a la fuga para evitar una multa. Fue intervenida por mi patrocinada por estar haciendo uso del teléfono celular y por haberse detenido en el crucero peatonal. Que la señora Fiorella Cayo da marcha al vehículo, pero con la clara intención de querer agredir a mi patrocinada, lo que ocasiona una lesión en ella, en uno de sus pies. Buscamos la versión de Fiorella Cayo, pero fue imposible. Hoy no abrió su local en Mega Plaza. En su oficina no nos supieron dar razón de su paradero. Solo su abogado defensor nos hizo saber que está en desacuerdo con la acusación y procederán legalmente para evitar una pena que consideran inexplicable. No estamos de acuerdo con el dictamen del señor fiscal. Si bien es cierto, respetamos, somos respetuosos de la ley, pero también hay que ser claro que nosotros hemos, durante toda la secuela del proceso, hemos acreditado documentalmente y también existen ahí otros medios de defensa que se han presentado, cual acreditamos la inocencia de la señora Cayo. Lo cual por eso no estamos de acuerdo con el dictamen en ninguno de sus puntos. Según la versión de la suboficial, Cayo conducía su camioneta mientras hablaba por teléfono y fumaba, versión que fue, en su momento, rebatida por la artista. Yo no fumo y nunca fumaré. ¿Estabas hablando por teléfono celular? Nunca. Yo tengo un blackberry. Bueno, aparte de eso, ¿ves mi mano que está así? Tengo una lesión en este dedo por bailar, efectivamente. Yo misma me he hecho un golpe sin querer porque bailo muy fuerte a veces. Y este dedo no lo puedo estirar muy bien. Así que llevo una férula que ahora me he quitado porque no se me vea pues dañada, como si la policía me hubiera hecho un daño. Tampoco es así. Aseguró que la versión de la policía es falsa y que es imposible que haya cometido una infracción. No hay ninguna posibilidad de que yo ya estaba hablando por teléfono, así de simple. Y si hubiera querido hablar por teléfono, estaba en pleno semáforo en rojo y tengo speaker. Entonces no hubiera habido ninguna infracción en todo caso. O sea, tienes hands free. Claro, por supuesto. Entonces, por ahí, o sea, tampoco voy a ser imprudente nunca. Mi teléfono tiene speaker. Es más, jamás me dio la fuga y jamás me dio la fuga si daño a alguien. Cayo negó en todo momento haber abandonado a la policía malherida. ¡Ay, me chacaste el piano en la puerta! ¡Ay, me quiere meterle la mano por la luna y todo! Yo pongo seguro, asustada, porque siento que me va a hacer algo, me va a pegar o qué sé yo. Y se quiere meter en mi carro y yo le digo, no, no te vas a subir a mi carro, yo no voy a subir a nadie al carro. Yo no te conozco y estás completamente fuera de sí. El dictamen de la fiscalía ha sido contundente. Ocho años de cárcel y once mil soles de reparación por los presuntos delitos cometidos. Después de todas las diligencias, tanto a nivel judicial como fiscal, se determina, pues, de que la señora Fiorella Cayo ha cometido dos delitos, ¿no? Que es el delito de violencia y resistencia a la autoridad con el agravante de haber atacado a un funcionario público en ejercicio de funciones y omisión de personas en peligro. Según la pericia psicológica que la defensa de Mendoza nos brindó, Fiorella Cayo tiene una personalidad narcisista y adopta conductas altivas y tiene baja tolerancia. José Palacios afirma que este informe revela la personalidad del artista y favorece a la defensa de la suboficial. Quien dice la verdad y quien miente, de eso solo la justicia se encargará de confirmarse que Fiorella Cayo cometió un delito, entraría a la larga lista de artistas que pasaron sus días en una fría celda.